Así es, fui invitado por el jefe de la... creo... es la cuarta brigada, Mao, para impresionar los trabajos del ejército, Nass... Sí, la cuarta, creo que es la cuarta brigada, Mao. Bueno, el caso es que el jefe de esa brigada me invita para allá para conocer los trabajos del ejército. Vamos a ver cuáles son los avances, ¿verdad?, que ha tenido el ejército nacional en la comunidad. Y de ahí pasamos también a visitar otras instancias de orden policial y militar. Así que este fin de semana vamos, mi gente de Valverde, Mao, sepa que estaré con ustedes compartiendo experiencias gratas. Si Dios, si Dios, el eterno Padre Celestial, dueño de nuestras vidas, minutos y segundos, lo permite, ¿verdad? Bueno, bueno, bueno. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ahorita vamos a hablar de César, ese segundo tema. ¿Oyeron? César es abusador, es segundo tema, porque dio unas declaraciones ahí... A una joven que vive en Colombia, dominicana, pero que vive en Colombia Y vamos a estar hablando de sus declaraciones de la de César el abusador Recuerden que este programa también es para sus denuncias Aparte de las opiniones, ¿verdad? Que como dominicano usted emite por aquí Pero también somos... Ah, mira, cosas de Mao, mi querido Cascarrabia de Cáscara TV Mi querido Cascarrabia de Caca Don Osvaldo, allá de Santo Domingo Oeste Dice Osvaldo que es de Mao, que bueno sería si mi Cascarrabia Y así que yo le digo al director de Cascarrabia, mi Cascarrabia, tú eres de Mao Pues vamos, voy a visitar tu hermosa y bella y bello municipio La provincia... Quiero ir a la Loma del Flaco, incluso Voy a ver si el general me lleva a la Loma del Flaco, de donde era oriundo El doctor José Francisco Peña Gómez ¿Verdad? Para ver y rememorar épocas A ver qué me dicen mi gente de Valverde, Mao Que allá en la Loma del Flaco El doctor José Francisco Peña Gómez, allá fue que nació Ese gran hombre líder, líder dominicano, ido a destiempo Vapuleado, difamado, Peña Gómez fue difamado, difamado, difamado Sufrido, una persona que no merecía una muerte así Sino una muerte tranquila, natural y con la plenitud de sus años En la plenitud de sus años Esa era la muerte que merecía el doctor Peña Gómez Por ejemplo, ¿cómo murió Balaguer? ¿De cuánto murió Balaguer? ¿De cuántos años murió Balaguer? ¿Tú te acuerdas? ¿Eh? 96 años Así era que tenía que morir el doctor Peña Gómez, en 96 ¿Eh? En la plenitud de su existencia, de su existir La sapiencia del doctor Peña Gómez era más que necesaria Para este pueblo librarse de tantas vicisitudes que hoy vive ¿Eh? Que viva, no el PRD, no, no, ni el PRM, no Que viva la memoria del doctor José Francisco Peña Gómez Pues bien, les decía que ahorita vamos a hablar del abusador Que ha emitido unas cuantas Ah, mira, Domingo Contreras ya depositó su propuesta de gestión municipal Y Hugo Vera la puso ya Porque yo sí sé que Carolina Mejía la depositó Carolina Mejía Pero y Hugo ¿Eh? Hugo Vera deposita tu propuesta Déjame ver ¿Qué? ¿Qué tiene Hugo Veras? Dice que su programa incluye los ejes principales No, esto es Domingo Los ejes principales que aplicará en su decisión Una ciudad más integral Dice él que quiere convertir a la ciudad de Santo Domingo En la metrópolis más competitiva De la región del Caribe Mándenme la propuesta de Carolina Mejente Que me está hablando por WhatsApp, por favor Que me gustaría Entonces un ayuntamiento cercano a la gente Dice él Oficinas descentralizadas en distintos polígonos de gestión A veces esos programas no se cumplen Son cosas, son formalismo ¿Eh? Rituales de formalidad Que depositan Pero en el desempeño de sus funciones Ni los mira Porque es que a veces son Se sumergen en una burbuja de ideas De idealismos ¿Verdad? Entonces Redactan proyectos de gobierno Y no piensan en los recursos ¿De dónde van a sacar los recursos para La ejecución de los mismos? Usted ve muchos programas de gobierno Que ni por asomo se parecen a las ejecutorias Yo exhorto al pueblo Que exija Que exija el cumplimiento De los programas de gobierno Que les enrostren la cara Debería haber incluso Sanción Para los alcaldes Los encargados de distritos municipales Que no cumplan Ni ejecuten Por lo menos un 80% El programa de gobierno Que proponen a los A los munícipes Incluso el presidente de la república También Debería ser sancionado ¿Verdad? Que es Al final del mandato Al final de una gestión municipal Si no cumplen Por lo menos un 80% ¿Eh? Lo que es su propuesta municipal Pues entonces Someterlo a la acción de la justicia Siempre y cuando Se establezca Que pudo haberlo ejecutado Pudo haber implementado Tal o cual propuesta ¿Entienden? Que los recursos estaban ahí ¿Y qué? Se desviaron Para otros fines Fines que no necesariamente Entran En beneficio De la municipalidad ¿Eh? Miren Seguimos con el tema De los feminicidios Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Wilkin ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con estos feminicidios Miren A partir del día 7 No se puede inaugurar obras Dijo la junta de agentes electorales ¿Eh? Obras municipales Sí porque Gracias Wilkin Porque son cosas de Así que los alcaldes Que Que están siendo Candidatos No pueden Inventar ¿Verdad? Con Inauguración de obras ¿Por qué? ¿Qué significa eso? ¿Eh? Eso quiere decir Que si usted se pone A inaugurar una obra Eso va en beneficio De su De su candidatura De su imagen Déjame leer La disposición La junta Advirtió Y al gobierno Espérate Wilkin Y al gobierno También ¿Eh? Al gobierno Y a las alcaldías Que a partir del día 7 De este mes No podrán realizar Inauguraciones De obras públicas Ni programas De apoyo social O comunitario Porque eso es Es un artículo ¿Verdad? De la ley De régimen electoral El artículo 196 Párrafo 4 ¿Verdad? La ley Es la 1509 Para los que quieran Busquen el artículo 96 De esta ley 1509 Párrafo 4 Ese día se cumple El plazo límite De 40 días Antes de las elecciones Municipales Para realizar Obras sociales Por parte del gobierno Y de las autoridades Municipales Son las dos Tanto gobierno Como municipal La citada ley Esplablece Los parámetros De las acciones Del gobierno central Y de los gobiernos locales De cara a las elecciones Municipales Del próximo 16 De febrero Vámonos con los temas De esta tarde Bendito sea Dios Estos feminicidios Van a acabar Con la nación Un hombre ultimó a tiros A su expareja Y luego se quitó la vida Porque esta se negaba A reconciliarse con él La víctima es Yeselis Cáceres De 27 años de edad Quien deja un hijo En la orfandad El hecho se registró Este viernes Pasada a las 11 De la mañana En la rotonda Del municipio Villa La Mata En el establecimiento Comercial Albert Plaza Donde la mujer Fue asesinada En pleno lugar De trabajo Según parientes De la víctima Su verdugo Su verdugo Hasta el momento Identificado como Rafael Ureña Esteves había estado Preso porque una vez Intentó matarla En lo que va de año Señoras y señores Ya suman 5 Las mujeres asesinadas En el país A manos de su pareja Y expareja Vamos a ver Amigos televidentes Se entiende Usted También Amigo querido Amigo televidente Nos motiva también A preguntar A usted Si es solo el hombre El reprimidor Y abusivo O si también La mujer es autora Entiende usted Que también la mujer A veces provoca O es autora De violencia Intrafamiliar O es solamente El hombre El que reprime El que abusa Buenas tardes Buenas tardes Buenas Vitorino De San Francisco Ramón Te habla Dime Ramón Yo tengo que opinar Vitorino Ya porque ya hace 10 días Que yo opinar Respecto a la A los homicidios Si Si Tu sabes que en Haití Vitorino Tu no es cuestión De racismo ni nada Pero en Haití Había demonios Hay diablo Hay muchos demonios Entonces los haitianos Viven a los minijanas Y aquí Se les cojan Los demonios Los demonios Se le están pegando A la gente Y por eso De las mataciones Es lo que yo creo Porque no se justifica De esta forma Es a cuanto Bien Bien Gracias 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 Él lo atribuye A los demonios Los feminicidios Los demonios Buenas 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 ¿Quién está ahí? No se oye Vamos aquí En lo que esa Le da la gana De oírse Esa llamada Vamos aquí Con Mario Mario Yo desde Santo Domingo Dime Mira Son debidamente Son debidamente Atendidos Los casos De violencia Intrafamiliar ¿Me estás escuchando? Me estás escuchando Sí, sí Correcto Los casos De violencia Lo que pasa es Que hay hombres Que no están impuestos A darle a las mujeres Porque mira 29 años 29 años Y vive con una muchacha De 27 Lo que pasa es Que la jovencita de ahora Tiene que respetarse Y saber lo que le conviene Y los papás Dale educación Decirle Mira Tú tienes que casarte Con una persona De tu edad Y por eso Es que viene Tanto problema En el hogar ¿Por qué? Porque hay gente Que hoy Me he 69 años Y una muchacha De 27 años Es una cosa Que es improcedente David Gracias Mario Este es el primer caso De una De feminicidio De edades Dispares Pero eso La mayoría De los casos No tiene que ver Con edad La mayoría De los feminicidios O sea que no partamos De un hecho particular Para generalizar Que la mayoría De los casos feminicidios Son gente Que se llevan Muy pocos años Muy poquitos años O sea que No lo cojas por ahí Que está distorsionando El problema Hola ¿Quién nos habla? Buenas tardes Dito Polanco Colina del Oeste Adelante Sí fíjate Feli Hay dos cosas Que lamentablemente Uno tiene que echarle Muchas veces La culpa al Estado Primero hay una política De concientización Que hace falta A través de la Procuraduría Ya es tiempo Que la Procuraduría Principalmente Que el ente Que tiene que regular Junto con el Ministerio De la Mujer Esa situación Tiene que buscar Tiene que buscar la manera De empezar a concientizar A los hombres Que el hecho De que una mujer Los sitia A la Fiscalía No es para Meter los presos Ni mucho menos Sino que la Fiscalía Es para hacer acuerdos ¿Quién es que me hable? Es que es Tito Polanco Tito ¿Tú tienes idea De alguna propuesta Que tengan los candidatos Presidenciales Para este tema? ¿Tienes idea? Hasta ahora Honestamente No he oído ninguna Incluso La ley que promulgó El presidente Ahora El año que promulgó Debió de haber sido Directamente En base a lo que es La situación Exactamente De la violencia De género De la inseguridad No la situación alimentaria Porque eso prácticamente Ya el pueblo aquí vive De la manera que tenga que vivir La situación de la inseguridad Y la violencia Es algo que está Honestamente Acabando con la Debió eso por ahí El presidente Es verdad Entonces La Procuraduría Que tome carta De la ausencia Que empiece a tirar Publicitar A través de los medios De que Un hombre que sea asistido Por una mujer A la fiscalía Por violencia de género No necesariamente Es para meterlos presos Sino para buscar La manera Que esto no siga pasando Es algo que hay que Controlar Gracias Tito Bien Libanesa De Boca Chica Buenas tardes Buenas tardes Feli Yo puedo decir Que Las políticas públicas Se están mal manejando Porque En el afán De proteger La mujer La estamos Protegiendo Porque no todas Las mujeres Entienden Que la están Protegiendo Hay mujeres Como el video Que ustedes pusieron Que manipulan La situación De las políticas Públicas Entonces Mira como todo el mundo Le estaba diciendo A la policía Que fue ella La que empezó La situación Sin embargo Ellos desoyeron A las personas Y apretaron Al caballero Aunque ya En el destacamento Se aclarara Pero en la mente Se la ha trabajado A las autoridades Que no siempre Es quien agrede Y eso tiene que Erradicar La política Debe ser No violencia Contra nadie No contra violencia Contra las mujeres Contra nadie Ni con los hombres Ni las mujeres Ni los niños Ni los animales Entonces Los que generan La política Una cultura de paz Promover una cultura de paz Claro Lo que trabajan En la política De Estado Respecto a la familia Deben de reconstruir Todas esas campañas Que tú ves Que tú vas a la fiscalía Yo como abogada Te lo digo Y dices Si tú le tocas A la presa Como una amenaza Señales No es amenaza Lo que tenemos que trabajar Es la conciencia Y la educación De los ciudadanos De mi casa Porque hay hombres Que dicen A mí me maten Aunque yo vaya presa La mato Total La mayoría termina matándose Claro que sí Porque es una amenaza No es una política De seguridad Lo que la Procuraduría Está haciendo Y todo lo que trabajan En esta campaña De a favor de la mujer Es amenazando al hombre Desde mi punto de vista No es Concientizando al hombre Hay hombres que dicen Yo voy a ir preso Que yo lo he escuchado Pero yo la mato Así es O me mato yo Entonces No piensan en la familia Y ese es mi aporte Cómo no Excelente Excelente Vamos a la gente De la calle ¿Qué dice el ciudadano De a pie Sobre este tema? O sea No estaría sucediendo Tanto feminicidio No No son bien atendidas Ahora mismo Hay muchos casos Más con las mujeres Muy poco Si no hubiera tanta muerte En la República Dominicana No No son bien atendidas Porque hay muchas mujeres Que Ellos lo denuncian Y se hacen De la vista gorda Hay mucha gente Que lo toman en cuenta Y otras veces No Pero deberían tomarlo en cuenta Sí Porque de una vez Lo presentan Y reportan Lo que han hecho Y agarran Lo culpable La única que dijo Que sí Que son debidamente Atendidos Fue la última Pero todo el mundo Todos los entrevistados Dijeron que no Respondiendo a nuestra pregunta Son debidamente Son debidamente atendidos Los casos de violencia Intrafamiliar O muchos no son Ni denunciados Por la patria De la autoridad Porque hay muchas mujeres Que sufren Que están sufriendo Hoy en día Muchos golpes De su marido De su pareja Y se quedan calladas Por una que otra razón Porque dependen Económicamente de él Por no romper el matrimonio Por consideración De los hijos Por múltiples factores Entonces no son capaces De ir a denunciar Y también está el elemento Que Cuando van a denunciar La orden de 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 conducencia La mandan con ella ¿Eh? La mandan con ella Con la víctima Vaya, tráigalo Y tú te imaginas Que esa mujer Aboya de un ojo Y le lleve esa orden Al que la aboya Le va a aboyar el otro Ah, tú fuiste A la fiscalía Denunciame Y ya usted sabe Regresamos con esto Ahora, no le cambie